Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Mauricio Ockman le dicen que se ve triste al mostrar su sencillo árbol navideño. El actor de televisión y cine Mauricio Ockman compartió mediante su cuenta de Instagram una fotografía en la cual posó en su hogar, mostrando a detalle el árbol navideño que adornó con motivos muy simples, como esferas rojas, plateadas y doradas, así como moños de color rojo. Mis mejores deseos para todos en estas épocas navideñas, cuídense mucho y den amor, escribió el protagonista de Alamala para describir su pop de Instagram. El actor posó ante la cámara junto a su árbol navideño, luciendo con un abrigo de color oscuro y de inmediato sus fans le mandaron halagos como los siguientes. Eres bello sin importar la edad, me encanta esa imagen, te ves guapísimo y se ve muy cálido junto al pino navideño. Te hacen todo el divorcio, cada día más guapo, le escribieron al ex esposo de Aisling Derbez. Sin embargo, algunos internautas señalaron que Mauricio Ockman se ve muy triste en esta foto donde muestra su árbol navideño. Gracias Mau, es lo más importante dar amor, tus ojitos están tristes, le escribieron. El actor anunció su separación de Aisling Derbez en marzo y poco después presentó su demanda de divorcio en Los Ángeles, donde residía junto a su ex esposa y su niña Keilani. Ahora los padres comparten la custodia de la pequeña de dos años. Aisling Derbez confirmó que pasará la Navidad junto a su familia en Los Ángeles, donde también vive su papá Eugenio Derbez y su madrastra Alexandra Rosaldo. Mauricio Ockman no ha dado a conocer cómo pasará la Navidad. Los fans felicitaron al actor por su buen gusto a la hora de decorar y poner su arbolito navideño. Caso contrario ocurrido con el papá de Aisling Derbez, quien fue criticado por sus extravagantes adornos. Oigan, vean nada más qué belleza de arreglo de Navidad, vean nada más, vean el tamaño del oso, qué oso, vean el tamaño del árbol, es impresionante, miren nada más qué belleza de árbol y trae los nombres de todos los integrantes de la familia, comentó Eugenio Derbez en un video donde mostró a detalle sus adornos navideños. La decoración fue tachada en redes sociales como muy extravagante, ya que grandes esferas y adornos cubrían el árbol de Navidad, el cual apenas será visible. Veo un árbol pero bien tapado y todo chueco, ya la tradición se está rompiendo, lo llenan de tantas cosas que el árbol ni se ve, le escribieron. ¿Y tú qué opinas del árbol de Mauricio Ockman? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos y gracias por haberte suscrito a este canal, enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima.